Estamos charlando con Jesús Ruiz Olmedo, él es candidato suplente y coordinador general de la campaña de Osvaldo García por Morena, aquí en la ciudad capital del estado. Mi estimado Jesús, estamos platicando de los temas de los estudiantes, precisamente este 23 es Día del Estudiante y la propuesta que ha tenido Andrés Manuel desde la Universidad de la Ciudad de México, que ha sido un éxito allá con los chilangos, y me estás comentando precisamente el aterrizaje de esta idea aquí en Oaxaca. Sí, es correcto. Decíamos que hay agencias como San Martín que es necesaria una preparatoria. Hay papás que ya no pueden pagar un camión a Etla, a Ocotlán, en donde hay estos bachilleratos que están al 100%, tanto en el turno matutino como despertino, y que solo el puro pasaje a un papá le salen 60, 70 pesos. Entonces realmente es un joven que ya no puede continuar su estudio. Entonces, ¿qué es lo que propone Morena? Hacer preparatorias en la capital. Sabemos, el candidato es un empresario social, él ha estado muy metido en el tema de la educación, sabe, conoce. Estamos incluso nosotros buscando un acuerdo con maestros jubilados para que pudiésemos de manera... Hay maestros jubilados muy jóvenes que todavía tienen mucho que dar a la sociedad. Por ahí hay dicho que dice que de nada sirve saber si no se pone al servicio de los demás. Entonces, se están buscando ya los mecanismos para que este proyecto o esta propuesta sea una realidad. Sabemos lo que implica, el candidato es una persona que sabe del tema y que sin duda, de salir avantes, lo vamos a hacer. Es necesario, además. Esto es en cuanto a los muchachos que deseen continuar sus estudios. Sin embargo, nosotros en la capital hemos visto y tenemos un censo aproximado de 5 mil jóvenes entre los 15 y 28 años que ya no estudian y tampoco trabajan los famosos ninis. Nosotros, como propuesta de campaña, viene el que la autoridad vaya por estos muchachos. Son jóvenes que sienten que han sido olvidados por el gobierno, por la sociedad y que son delincuentes en potencia, llamémosle así, porque es una realidad y que si no hacemos algo por estos muchachos, pues obviamente las consecuencias pueden ser fatales más adelante. Que es lo que proponemos nosotros. Es si de ser necesario ir casa por casa por estos muchachos. Lo hemos hecho en campaña buscando el voto. Tenemos el pulso y no tendríamos inconveniente. Sabemos que lo vamos a hacer. De ir, si es necesario, de la mano por ellos para reinsertarlos a la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es mediante la instauración de escuelas de oficios en las agencias. Anteriormente había, tengo conocido que había en las agencias, en las 13 agencias, hacer o llevar a cabo, echar a andar, mejor dicho, estas escuelas de oficios, varios, para reinsertar a estos jóvenes que vayan a aprender algún oficio, ya sea o alguna actividad de servicios, o incluso en el mismo campo hay agencias que todavía se dedican al agro y ver la forma de que estos muchachos se especialicen en algún oficio. A lo mejor en panadería, a lo mejor en estéticas, que está muy de moda. Hay muchas en la capital. Este, ¿y cuál es el objetivo? Es buscarles un oficio, un autoempleo, que sean autosuficientes, pero lo más importante, donde el fino es que estos muchachos sientan que a la sociedad y al gobierno le interesan. Ese solo hecho, nosotros estamos seguros que les va a tocar su sentimiento, su corazón, y que tendremos unos jóvenes, yo creo, de provecho para ellos mismos, para sus familias y para la sociedad. Porque estos jóvenes que no han sido atendidos son los que decíamos hace ratito que esta familia tienen a muy corta edad, y se ven en la necesidad de robar, si es necesario. Sí, son carnes de cañón para la delincuencia, el crimen organizado. Entonces, tenemos que hacer algo por ellos. Ojalá se consolide ese proyecto, que es muy importante lo que tú acabas de tocar, el asunto de crear preparatorias. Y que en tres años, estas preparatorias, los primeros egresados, en tres años pudiera existir, si no una universidad popular. El nacimiento o la raíz de lo que fuera una universidad popular en la ciudad de Oaxaca, que fuera no solamente para la capital, sino que para todo, para todo el Estado. Sería un proyecto muy bueno, y aquellos que no puedan acceder a la preparatoria, bueno, desde su comunidad, una escuela de artes y oficios que los pudiera ocupar. Este es un tema muy importante, el tema educativo y el tema de los jóvenes, y como lo están atacando, a mí me parece que es la vía correcta. Pero, vámonos por otro lado, mi estimado Jesús, ¿qué es lo que sueña? Jesús también tiene aspiraciones, ¿qué es lo que quiere? Jesús, ¿qué es lo que busca? Y en sus ratos libres, ¿cómo se ve en los próximos años, Jesús Ruiz? Bueno, nosotros hemos sido gente de trabajo. No tenemos o buscamos un puesto por mera satisfacción personal. Yo creo que cuando se busca de manera egoísta, es mejor dedicarse a otra cosa. Yo creo que la política es un instrumento para muchas cosas, desde aquellos que pretenden por medio de la política enriquecerse, hasta aquellos que realmente tienen una vocación de servir o de servicio. Nosotros, decíamos hace un bloque pasado, que siempre hemos tratado de servir a la sociedad, desde nuestra trinchera, no se requiere necesariamente ser político para hacerlo. Pero en el tema político, creo yo que nos vemos haciendo camino. Ya nos tocó, decíamos hace ratito, ser suplentes del amigo Tom, en el proceso pasado, ahorita actualmente como coordinador de Osvaldo, aquí en la capital, como suplente también en la fórmula. Pues obvio queremos caminar, pero yo creo que cuando alguien quiere inmiscuirse en temas políticos, pues necesariamente debe pasar por un proceso. Un proceso de pulso, de realmente saber qué es lo que la sociedad quiere. Hay, creo yo, personas que de repente, de la noche a la mañana, pues saltan al tema político, llegan y realmente no llevan un plan de trabajo. Y ahí tenemos los resultados. Y los resultados ahí están. Que no se saben ni los nombres de las comunidades. Es correcto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Ir en estos dos procesos que nos ha tocado estar de manera conjunta, pero haciendo labor, haciendo recorrido, viendo las necesidades, e ir perfeccionando un plan o un proyecto de gobierno. Yo creo que en la capital existen algunos amigos conocidos que tienen candidaturas independientes sin tener un trabajo político previo. Y realmente, si nosotros escuchamos, no traen propuestas, son candidatos huecos, por llamarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque no han hecho ese proceso. No quiere decir que no puedan, pero sin embargo, nosotros le apostamos a ir poco a poco, viendo cómo poder hacer las cosas en beneficio de la gente, pero para poder plantear una solución, primero tenemos que conocer los problemas. Y yo creo que en este recorrido que hemos tenido, muy corto, ya hemos tenido experiencia, pero sobre todo conociendo las necesidades, tanto de las comunidades como de nuestra capital, nuestras agencias. Somos gente que ha venido de abajo. Yo soy huérfano, digo, ya desde los cinco años. León falleció hace 33 años. Y nos ha costado mucho venir avanzando. Somos cinco hermanos, yo soy el cuarto de ellos. Y no hemos aprendido otra cosa más que trabajando, haciendo las cosas bien. O sea, se quedaron solos desde muy pequeños. Sí, muy pequeños. ¿Y cómo hicieron? Pues trabajando, ¿no? Para salir adelante. Venimos de una comunidad ya de Cimatlán, en donde ni luz sabía en ese entonces. Nos tocó todavía estudiar con una veladora que no hace mucho tiempo de eso, ¿no? Digo, su hermedor tiene 40 años. Pero realmente esa es la situación de Oaxaca y del país. Entonces tenemos que hacer cosas que realmente trasciendan. Y decía hace ratito, para que una persona trascienda, pues tiene que hacer o poner su saber en servicio de los demás. Entonces, yo me veo más adelante, quizás, siendo candidato del partido. No puedo yo decir para qué he puesto. Pero yo creo que lo importante es traer este ánimo de servir. Ya la vida nos irá dando las oportunidades. Somos gente que también, en lo personal, me siento capaz. Y en su momento buscaremos algún espacio. Yo creo que todos debemos hacerlo. Claro. Entre más participe la ciudadanía en política, creo yo que se tiene que enriquecer. Y tenemos que ir haciendo que este país y este Estado cambie. O sea, primero, madurar como político. Es correcto. Para poder aspirar a un puesto de representación popular. Es correcto. ¿Cuál es tu opinión que estás viviendo en este momento de las campañas, mi estimado Jesús, con la guerra sucia que se está viviendo en Oaxaca? Es terrible. Hay unos temas que, más que guerra sucia, son ya acusaciones penales en las que la fiscalía debería meter mano y solucionar. Porque, desafortunadamente, lo hemos comentado aquí en muchos espacios, todo este tipo de denuncias, Jesús, se quedan en la parte mediática. Terminaron las campañas y terminó el asunto cuando se están tocando temas muy delicados. Muy delicados. Que yo creo que si son, si resultan ciertas, pues algunos candidatos deberían estar ya bajo proceso. ¿Cuál es tu opinión de esta famosa guerra sucia de esta elección 2016? Sí, desafortunadamente es algo común ya verlo en las campañas. Los señalamientos, las injurias, difamaciones de todo tipo. Yo creo que cuando alguien, yo soy abogado de profesión, pero cuando alguien acusa, pues se está obligado a aprobar. Uno puede decir mil cosas, pero si no se tienen las pruebas, pues digo, es injuriar a un tercero. Entonces, lamentablemente es un recurso mediático que utilizan los candidatos. Y que, en mi opinión, si no se tienen las pruebas, pues para qué hacer los señalamientos. Lo que se quiere es mandar un mensaje de denostar. Yo no participo. Nosotros en Morena participamos de propuestas, de objetivos claros, concretos. Y yo creo que esa tendría que ser la ruta. Lamentablemente no se está exento. ¿Revitúa votos eso? Yo no lo sé. Yo creo que la sociedad ya es tarta. Ya la sociedad ya no lo ve bien. Saben que son recursos, que son señalamientos para tratar de convencer, pero realmente no vamos a convencer ni a sumar votos señalando a otro. Yo creo que depende de lo que uno hace o deje de hacer con su trabajo, con sus propuestas, en beneficio de la gente. Esa es la ruta en Morena que nosotros seguimos. No estamos de acuerdo, desde luego. No lo aprobamos. Pero ahí está. No participamos de ello. Y nosotros nos concentramos. Nosotros como persona, yo creo que uno debe ver por lo que uno hace o deja de hacer, en lugar de estar viendo al de enfrente. Y eso es lo que tiene que ir marcando resultados. Y desafortunadamente eso también influye en el ánimo del votante. Al ver estas situaciones, muchas personas o apagan su televisor, le cambian de canal, o simple y sencillamente se dan la vuelta. Y el comentario de los demás no pasa más allá de un coraje del momento, pero no van a votar. Esa es gente que en ocasiones dice, es lo mismo de siempre. Se están peleando como comadres, se están dando hasta con la cubeta. Y mejor ahí peleen si ustedes y yo me doy media vuelta. Eso influye mucho en el ánimo del electorado. Ya tenemos prácticamente un minuto para concluir esta plática. Se nos fue el tiempo volando, mi estimado Jesús. Quisiera que se aprovechara este minuto para que dieras tu posicionamiento. La ciudadanía que nos está escuchando, nos está viendo, el posicionamiento de Morena ante estas elecciones. Y obviamente, pues hacer la invitación. ¿Cómo no? No, de entrada, ¿qué les pido yo? Que confíen en el proyecto de Morena. Es un proyecto de un partido que le interesa a la gente, antes que cualquier otro tema, bienes o infraestructuras importante. Pero para Morena lo más importante es la gente. Es un gobierno cercano. Coincidimos con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Que crean en eso, que confíen en nosotros. No les vamos a fallar, eso es importante. Y aprovecho también para invitarles para este próximo 27 de mayo, el día viernes, pues viene Andrés Manuel López Obrador a la capital. Hay una invitación para toda la gente, los que gusten acompañarnos, escuchar el mensaje. Es importante. Debemos todos participar ya en estos temas políticos. a partir de las 3 de la tarde. ¿En dónde vas a estar? A partir de las 3 de la tarde, el próximo viernes, en la Alameda de León. Ahí estaremos. Estás invitado, don Derecino, por favor. Claro que sí, con gusto, gracias. Pues para escuchar, yo creo que se puede coincidir o no con Andrés Manuel, pero el objetivo principal de él como líder nacional es la gente. Es un proyecto cercano, como yo lo he venido diciendo. Y a él se le ha tachado de todo, lo decía, pero no se le comprueba nada. Ahora, hemos tenido un gobierno en donde ha beneficiado a unos cuantos y cuando lo ha hecho, caso Fobaproa, por ejemplo, pues se le aplaude. Pero cuando se hacen proyectos o programas de gobierno en beneficio de los grupos más vulnerables, se le llama populismo. Esa es la diferencia. A Andrés Manuel le interesan los sectores vulnerables, le interesa sacar este país del estado en que se encuentra. Hay 60 millones de pobres y el objetivo es ese. Es de mi parte invitarlos a que participen con nosotros, escuchar el mensaje de Andrés este viernes, a las 3 de la tarde en la Alameda de León. Muy bien. ¿Y el próximo 5 de junio? Y el próximo 5 de junio que salgan a votar. Nosotros, ¿qué es lo que nosotros, ya los últimos minutos, le robo a Don Delfino? Sí, no se preocupen. Es hacerle la invitación en la sociedad de que participe. Y usted lo decía hace rato, la apatía es latente, sin embargo, a la fecha nos han gobernado los menos. ¿Qué es lo que nos decimos? Vamos a participar en política para que no sigan gobernando los menos, que seamos los más los que decidamos el destino de esta capital. Muy bien. Él es Jesús Ruiz Olmedo, él es coordinador general de campaña y candidato suplente a la presidencia municipal de la ciudad capital del estado de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, y por Morena, como ya lo hemos platicado, y ya se dará cuenta usted también, Movimiento de Regeneración Nacional. Punto final. Es un programa que se transmite en MFM Televisión a nombre del titular de este espacio, Sócrates Campos Lemus, su servidor Delfino Antonio Vázquez. Nos vemos en la primera, en la segunda edición, en la segunda parte, aquí de Punto Final. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Delfino. Ha sido mucho gusto conversar contigo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!